Hay veces que en el aire Respiro de tu amor Me siento en una rama Y lloro de dolor Dibujo en la memoria Con tinta y un compás Historias que tú nunca Podrás imaginar Me despido de las flores Me despido de su olor Pero nunca me decido A decirte adiós amor Me despido de las rosas Me despido del color Pero nunca me decido A decirte adiós amor A decirte Adiós amor Mmmmm Ta la 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 Tra la 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 Mil veces me pregunto ¿Por qué te quiero yo? Si todo lo que dices me llena de dolor Me despido de las flores, me despido de su olor Pero nunca me decido a decirte adiós amor Me despido de las rosas, me despido del color Pero nunca me decido a decirte adiós amor A decirte adiós amor Me despido de las flores, me despido de las grasas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!